Y avanzamos, otra de las producciones más recientes de los centellas de Nuevo León El tiempo cura las penas, el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda, hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita, hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda, y brindar con mis amigos Que me canten los centellas, mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente, mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los pulebras, marilloso con las damas No me anden con papelitos, es mi firma y mi palabra Para nuestros compras, el estado de Hidalgo, salud Al César López del César, al Encho López del Encho Y a todos los elementos, el trabajo está bien hecho Y en la empresa familiar, todo camina derecho Me voy para mi ranchito, cerquita de Culiacán Para pensar bien mis cosas, y para formar mi plan Con el radio y la clave, pa' que nada salga más Mi nombre me lo reservo, no quiero publicidad Al que compuso el corrido, le reitero mi amistad Canté lindas canciones, para una hembra enamorada Vamos a un corte y regresamos